El bolo. Ahora hay una noticia que el artista Gianluca Ginoble, que es miembro del trío de cantantes italianos más famoso del mundo y amado en muchas naciones, hay que decir que se han lanzado vídeos en la web que hacen a Gianluca como hombre ya casado en secreto y lejos de todos, pero lo más absurdo que es una noticia lanzada sin nombre de la novia. ¿Y dónde sucedió esta misteriosa boda? Hemos visto vídeos en Youtube sobre esta historia y presumimos que es entonces el bolo sin. Negamos esta falsa noticia porque de los tres miembros del bolo, solo Ignacio Busqueto está casado. Por lo tanto, es una noticia totalmente falsa. Es una mentira. A veces la gente no sabe qué decir. Sin embargo, querido fans, Gianluca está libre de las limitaciones del matrimonio. Así que no crean esta historia porque Gianluca no está comprometido con una chica que ni siquiera sabe su nombre. Solo lo ha visto en la boda de Ignacio y una foto tomada con Gianluca a la luz de la luna en Grecia cuando ellos estaban de vacaciones.